Música Ella, ella se marchó muy triste, me dejó perdida y mi redor ahogando, baby, ven Ella, ella me gritó y así me ilusionó ya nada, mejor no pude retener Ella, ella decidió perdiste y me matió dejándome en la pena Hoy tengo que tomar pa' olvidar mis penas De nada más mi copa quiero beber más, me acuerdo de ella Música Ella, ella se marchó muy triste, me dejó perdida y mi redor ahogando, baby, ven Ella, ella me ilusionó y así me ilusionó ya nada, mejor no pude retener Ella, ella, ella se marchó muy triste, me mató dejándome en la pena Hoy tengo que tomar pa' olvidar mis penas De nada más mi copa quiero beber más, me acuerdo de ella Música Hoy tengo que tomar pa' olvidar mis penas Quiero beber más mi copa quiero beber más, me acuerdo de ella Música 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 Música